Carlos Cardún, ¿usted está queriendo cambiar su imagen, lavar su imagen hoy? No, yo no tengo nada que lavar. Yo creo que las cosas, cuando no tiene una razón de ser, no hay por qué pensar en hacerlas. ¿En qué está hoy usted? Sí, yo estoy en mis actividades empresariales y también fuertemente ligado a la actividad cultural, donde creo yo que es necesario contribuir, porque con esta tremenda invasión cultural, con esta transculturización y con esta gran eficiencia de los medios de comunicación, estamos perdiendo poco a poco la capacidad de expresar nuestra esencia y nuestras raíces.